¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La muerte fue más ligera que todo su impulso humano Con el cuchillo en sus manos ha quedado su cuerpo y verte Se le ha terminado la suerte al grandioso Manodura Muy conocido sin duda del feroz Marcelino Luna ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!